¡Suscríbete al canal! Sí, sí, ya sé, pero justo viste que hoy estoy repleta de trabajo Sí, bueno, lo que podemos hacer es que me lo lleve Te armo otros y te los mando por mail ¡Ay, genial! ¿Sí? Bueno, buenísimo, vamos a hacer eso, sí, sí, sí Bárbara Gracias De nada ¿Todo bien con Lucas? ¿Está bien? ¿Por qué me lo preguntaste? Porque los vi que estaban hablando Ah, sí, trabaja acá en la secretaría Sí, sí, claro, sí Bueno, eh Ciro, ¿por qué no me contás lo que pasa entre Lucas y vos? O lo que pasó entre ustedes, no sé Fue hace mucho tiempo Éramos muy amigos Los mejores amigos, pero Nos peleamos Y esas cosas dejan sus marcas ¿Y por qué no No se sientan, lo hablan, lo resuelven? Lo pensé muchas veces eso, pero No ¿Hay algo entre vos y Lucas? Perdón, ya tengo que seguir trabajando, ¿viste que estoy? Sí Ya está, está bien Gracias No Por lo de ¿Golosinas, Vandy? Nos vemos mañana Dale Sí Sí, sí, ¿qué tal? Ah, microcentro Primero Uh, me la sentí Lucas, te estaba buscando ¿Qué querés? Quiero decirte algo Y yo no sé si te quiero escuchar No, me vas a escuchar igual Mirá, no sé qué pasa entre Brenda y vos Pero me doy cuenta que es muy buena chica Así que te pido, por favor, que no la lastimes ¿Y vos qué carajo te metés? Me meto porque te conozco mucho Tómatelas No, primero me vas a escuchar Basta, no me busques Vos nunca supiste apreciar a la gente que te quiso bien y que hizo cosas buenas por vos Escuchame, andá con esos cuentitos a tus amigos Yo hace tiempo que dejé de ser Mirá, yo te estoy diciendo todo esto porque te conozco mucho y veo que Brenda está sufriendo No sé qué pasa o si pasó algo entre ustedes, la verdad que no lo sé Cuídala ¿Qué pasa? ¿Sos vos el que la quiere cuidar? Chao, Lucas Nena Mirá el regalito que me dejaron en la puerta Ah, hola No, no No sabía que no estaba sola Ah, eh, mirá Ah, sí Ahí está, muy bien Medio centímetro Más no, eh Más no Después aprendés a hacer las berenjenas mías en escabeche y quedás como una raíz Qué bueno Qué bueno, berenjenas en escabeche ¿Vos escuchaste algún ruidito extraño? No, no No, me parece que es el viento, ¿no? Está como... Sí, porque dijeron que iba a haber alerta meteorológica A lo mejor ahí ¿Qué les pasa a ustedes dos? Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, perdón, perdón, don Pepe, pero si no le gusta el trato vaya a tomar mate con la rubia ¿Qué rubia? Rosa, papá Rosa, ya sabemos que está saliendo con ella Sí Así que ¿por qué no te vas a la casa y le comés las berenjenas a ella en vez de venir acá a molestarnos? Sí, y el plan con agujeritos Sí Y los ravioles Paren, 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 paren Paren, ¿qué pasa? Se volvieron locas las dos Yo no estoy saliendo con Rosa ni con nadie ¿De qué hablas? Está de negarlo Que ya lo sabemos, sí Por favor La verdad no sé para qué vine acá, ¿eh? A lavar a sus culpas vino, a eso No tengo ninguna culpa que lavar yo, ¿está claro? A las dos se lo digo Ay, ahí cómo se enojó Si me venga y grita en mi casa A ver el tono, ¿eh? Porque grita en el kiosco todo lo que se le da la gana Pero en mi casa no venga a gritar así, hombre Siempre con mal carácter Todos los hombres son iguales ¡Huya, huya, huya! ¡Huya! ¿Qué? Son todos cortados con la misma tijera, mirá ¿Vos la creés? No, no, por supuesto que no Porque ella es una yegua Yo la conozco muy bien Bueno, con más razón, entonces Sigamos haciendo las berenjenas y las comemos nosotras No, no, se entiende Sí Bueno, la tires así, no te la agarro con la berenjena Bueno Ponela bien, no te pongas de mal humor Hay que ponerle esa gruesa ahora Gracias Renzi, soy yo Qué bueno, Lorenzo, que me llamaste Porque tengo que discutir unos temas con vos ¿Cuándo volvés de viaje? No, no me fui No viajé Por eso te llamo Ah, bueno, entonces ¿Cuándo nos vemos? No, no, no Escuchame, escuchame Ángeles tuvo un problema Y yo no viajé para quedarme con ella Y te usé de excusa, Renzi Yo no creo que Victoria te contacte Pero si te llega a llamar Me vas a tener que cubrir ¿Está claro? ¿Vos te das cuenta que esta mujer va a terminar metiéndonos en un ligo, Lorenzo? Dejate de joder, Renzi Hacé lo que te digo ¿Me escuchaste? Hacé lo que te digo No, vos no pienses Para eso estoy yo Eso déjamelo a mí ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Qué pasó? Nada, nada Mi amor Nada, estaba mirando Llamadas perdidas de Vicky Pero no importa Ahora lo importante sos vos Nada más que vos Yo quiero agradecer a todos su presencia Pero muy especialmente a Volosinas Bandi Una empresa líder del mercado Representada en esta oportunidad por Victoria Bandi Y por Lorenzo Amador Quiero pedir un aplauso para ellos, por favor Bien, gracias Muchas gracias Y bueno Damos por finalizado el encuentro Bien, Ramírez Muchas gracias por venir Vamos Muy bien Gracias, Renato Realmente, muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias No, por favor Gracias a ustedes Me imagino que estarán felices Sí, sí Muy contenta Lograron revertir por completo la imagen con todos los empresarios ¿Lo noté? Sí Así que, bueno Te quería decir algo más también Respecto a Lorenzo Porque realmente es increíble Es asombroso que una persona con sus estudios Con sus masters en el exterior Y con todos sus éxitos personales Conserve esa bonomía Esa calidad humana intacta No tiene ni un ápice de vanidad Realmente tiene los pies muy plantados sobre la tierra Lorenzo Es así Una vez más Muchas gracias por venir A usted Gracias a usted Adiós ¿Sabés lo que más me molesta? ¿De qué? ¿Sabés que sea tan falsa? Eso es lo que más me da bronca ¿Quién? ¿Cómo quién, máquina? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? Ah, de la chiquita Bandi ¿Me estás escuchando cuando te hablo? No No, en realidad sí te escucho No te miro Cortala, cortala Cuando te escucho, te miro Pero es el perfume que me distrae Cuando estoy hablando con mi hija Déjame romper con eso Ahora Digo yo, digo yo, ¿no? La rubia ¿No es que era una compañerita más Que estaba a la par? Porque a mí los otros días me dijo Flor Yo soy una empleada más No soy la jefa Soy la dueña Pero no soy la jefa Así me lo dijo Con esa cara de mosquita muerta Lo que vos no entendés Que estás solita Estás sola ¿Y todos nosotros qué? Porque si vamos al caso Estamos todos nosotros acá Está mostrando la hilacha Está demostrando que es una Pandi No, es un dulce de leche Brenda Vos no entendés nada Es un bombón de dulce de leche Un bombón de dulce de leche Claro, ahora que tenés la credencial Defendés a los jefes No, pará, pará Esto no tiene nada que ver Lo que te estoy diciendo es que Es buena chica Es linda Buena Es, no sé Como una paloma Una paloma blanca de la paz Pará Pará ¿Qué? Qué lindo Pará se me va a ir de la cabeza En este momento Ay, Emilio ¿Entendés que dejó el trabajo por mí? Ah Para ser libre Yo sabía Yo sabía Sí Sí, además Ay, no sé Eso me enamoro más Qué pedazo de hombre, nena Qué pedazo de hombre Gracias a vos por darme esperanzas No, está bien No es por dedicarme el hecho a mí No, pero yo sabía que las cosas Iban a salir más o menos así Ay, qué hermoso golpe al corazón Hemos recibido, ¿no? Directo al centro Oíme Y, y, y Digo, arrocito, arrocito ¿De qué hablas? ¿Va en serio? Sí Ay, madre mía Ay, hablando de madres ¿Qué crees que va a opinar? Elena Cuando se entere Si me preguntan a mí directamente Se van a enterar ¿Qué pasó? Ay, que, que Que no trabaja más de, de, de chofer, Julián Pero Victoria, ¿ya sabe? Sí, mamá De hecho, va a trabajar en la fábrica Como jefe técnico Ah, mirá vos ¿Y qué fue así de pronto? Y sí, busca nuevos horizontes Claro, claro Bueno, Marco se quedará como chofer de la familia Ya veremos Me alegro Por Julián Pero qué pena perderlo como chofer Sí, un excelente chofer Totalmente de acuerdo Tan serio, tan educado Atento Muy atento A todos, sí Siempre, a todos ¿Quién no quisiera tenerlo de nuevo en la familia? ¿No? Sí 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 ¿Qué estás haciendo, máquina? No, que soy un lindo nombre para nena Este, y estoy haciendo tareas secretas de jefe vicerroco Lo que te quiero decir es que yo, a, a Brenda La vi crecer Está dulce ¿Entendés? La vi crecer es como Y a mí me viste crecer también Pegota más buena, ¿sabés? ¡Cortula! No se puede hablar con vos Que siempre me tirás algo No, te tiro nada Te estoy diciendo la verdad Y, espera, no te confundas A Brenda la vi crecer Y es como una hermanita menor Así que no confundamos Es otra cosa Y esto te lo quiero decir ahora De jefe de vicerroco Y de operaria Como que estamos en el mismo techo De relación laboral Vos sos muy buena Vos sos muy linda Ella es muy buena Y es muy linda Pero no insultes más O sea, no le falta el respeto Porque es la dueña ¿Entendiste? Sí, ya sé Ya sé, ya sé Lo peor es que me doy cuenta de eso Porque es que es falsa Está mostrando una doble cara Vos ya te vas a dar cuenta Es falluta Error estratégico Por sobre todas las cosas Es buena Es buena Y uno de estos días Se va a cansar Y ahí va a haber un problema Error estratégico Sí, es un error estratégico Faltar el respeto A una de las dueñas Como decirle que no A una invitación a salir Con el supervisor interino Pará un poquito Parece que se te graba En la cabecita Estoy con Lucas ¿Se te grabó? Todos estamos con Lucas Vos estás con Lucas Yo estoy con Lucas Todos nosotros Vosotros Ellos están Ah, no a Lucas Ah, no, yo tanto no Lo quiero, lo deseo Lo extraño Quiero estar con él Todo el tiempo Me está partiendo el corazón Seguí defendiendo a la Bandi Y más que el vice roco Vas a pasar a ser un miembro De esa familia No, no, no Esta empresa es una gran empresa Familia Que te quede claro Error estratégico Yo nunca voy a ser parte De la familia Bandi Me gusta verte partir Perinda Acá está todo lo de hoy Pude hacer todo Gracias Bueno, yo ya me voy Dale, anda Te quería volver a agradecer Por lo que hiciste con mi abuela Sí Vos sabés que no quiero que trabaje en tu casa Pero Te ayudaste Lu, ¿vamos? Te busca tu novia ¿Vamos, mi amor? Va Si a la jefa no le molesta Que nos retiremos Gracias por el trabajo de extracción hoy No hay nada Vaya ¿Vos no te vas? No No, tengo que seguir trabajando Tengo bastante trabajo todavía Bueno Hasta mañana Hasta mañana Vamos, mi amor Vyo Vyo Vyo